A una semana de que se hayan abierto las playas en Puerto Vallarta, los hoteles y las áreas comunes de estos establecimientos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que va bien la reactivación y esto ha significado un apoyo importante para la industria turística de este municipio, además de que están cumpliendo con los protocolos establecidos. Sin embargo, destacó que será un camino largo y no ser en automático que se estará recuperando este destino turístico. El reporte que tengo del presidente municipal Arturo Dávalos, hablé con él el viernes, es que las cosas van caminando de la forma que habíamos planeado. Como lo dijimos en aquel momento, no hubo un regreso masivo de la gente a la playa, o sea, estamos en un momento en el que los ciudadanos también entienden del riesgo, pero sí ha significado un apoyo importante para la industria turística del municipio, que van poco a poco reactivando sus procesos, pero va a ser un camino largo, no es en automático que se va a recuperar el dinamismo de un destino turístico de clase mundial como es Vallarta. Dijo que si bien se abrieron las playas y las áreas comunes, se redujo la capacidad de ocupación al 25%, pero estos están cumpliendo con todos sus protocolos correspondientes. Apenas en ese proceso, pero la respuesta es sí, los empresarios, los hoteleros, la industria turística en general de Puerto Vallarta está cumpliendo con su parte y está cumpliendo con los protocolos establecidos. Cabe mencionar que este fin de semana las playas de Puerto Vallarta lucían con una gran cantidad de locales y turistas. También comienzan a llegar los grupos de turistas a los hoteles y son recibidos con música en vivo. Asimismo, los protocolos se han aplicado en cuanto al uso de la alberca, la playa, tener el gel antibacterial, la toma de temperatura y respetando la sana distancia. Con imágenes de Carlos Castillo, CPC Noticias, Brenda Beltrán.